Pedófilos a la casa de menores usando como gancho los videojuegos de moda en sus teléfonos celulares. Les ofrecen, mira, tú quieres esta armadura, esta espada, pasar etapa, te doy esto si tú me mandas una imagen. ¿A qué se exponen niñas y niños a cambio de recompensas para sus juegos virtuales? Y de ahí pasó a entrar en confianza con él hasta que él empezó a pedir foto íntima. A un niño de 8 años. ¿Qué tan rápido un acosador de menores puede entablar conversaciones con un niño a través de redes sociales? Véalo en el siguiente reportaje. Por sus hijos seguro les suenan videojuegos como Fortnite, Roblox o Minecraft. Son los más usados por niñas y niños entre 11 y 14 años. Pero también son los más utilizados por acosadores sexuales adultos que están al acecho en internet. ¿Cuál es su herramienta para capturar la confianza de los menores de edad? Premios para sus videojuegos. Regalías que pueden ser obtenidas a través de compras en las propias aplicaciones. Como ropas nuevas para los personajes o paquetes de accesorios. Hay algunos videojuegos que permiten que otra persona te pueda transferir esto. Entonces ese es el mundo ideal para que personas que buscan justamente obtener, por ejemplo, imágenes sexualizadas de niños y niñas adolescentes los contacten. Muchas veces se hacen pasar por otro niño o niña adolescente. Según la Fiscalía Nacional, las plataformas en las que se ha dado este tipo de situaciones se repiten. Roblox, Minecraft o League of Legends son algunas de las más recurrentes. Lamentablemente no solamente es este mundo del videojuego, ¿no? Esto también se conecta muchas veces con redes sociales y otro tipo de plataformas digitales. Reportajes Tele13 navegó por la web en busca de estos ofrecimientos impropios. Pudimos encontrar abiertamente un torcido comercio en línea dirigido a captar en específico a niñas y niños. ¿Quién me recarga 500 diamantes? A cambio le paso el pack de mi hermana. ¿En serio? ¿Y qué edad tiene tu hermana? 15 Niñas menores de 16 años dispuestas a hacer de todo por diamantes, recargo por ID, doy de 100 a 2.000. Más adelante veremos quiénes están detrás de estos indecentes ofrecimientos. ¿Me la vas a modelar? Si te tocas así y se le hacen comer. ¿Qué van a necesitas? Que te quites la ropa. El hijo de Nelson tiene 8 años. Conoció un supuesto amigo en un juego de transportes al que entraba desde su celular y computador. Pudo ver cómo, poco a poco, la conversación ya no giraba en torno al juego. Y de ahí pasó a entrar en confianza con él hasta que él empezó a pedir fotos íntimas a un niño de 8 años. Oye, ¿por qué no me manda ahí una foto? ¿Y de qué le dijo mi hijo? De ahí, po. No son niños, son personas adultas. Para él estaba conversando con otro niño más. En todo juego que estén vendidos niños van a estar. A esta práctica se le conoce como grooming. Progresivamente, de forma muy paulatina, va traspasando los límites y empieza a solicitar material del niño con poca ropa o derechamente desnudo o generando algún tipo de acción que sea sexualizada. En cifras de la PDI, al menos 292 menores de edad fueron víctimas de grooming entre 2019 y 2023 en nuestro país. Pero solo entre enero y febrero de este año hubo 25 casos, más de la mitad del total de 2023. Esto ha ido en un ligero aumento, pero lo más interesante es que ha ido bajando en edades. Y eso es lo preocupante. En efecto, la mayor cantidad de investigaciones realizadas por la PDI corresponden a menores entre los 12 y 13 años. Desde el interior de nuestros hogares, en la intimidad de la pieza de nuestros hijos, es ahí donde se están dando la mayoría de interacciones entre pedófilos y nuestros niños. Es por eso que sin salir de este canal, vamos a hacer un experimento para probar qué tan rápido, qué tan fácil un pedófilo puede contactar con tu hijo. Al poco andar en el computador, es posible dar con mensajes de grupos en los que se regalan monedas para uno de los juegos más populares en Internet. Free Fire, como lo podría hacer cualquier niño, basta con escribir en diversos grupos pidiendo que alguien nos pueda regalar la moneda interna del juego, diamantes. Tomaremos el tiempo que le lleva a nuestra investigadora mayor de edad, ser contactada por uno de estos personajes que ofrecen diamantes a niños. ¿Me hablaron? ¿Venga? Sí. Hemos recibido el primer ofrecimiento de diamantes, pero a cambio nos pide una videollamada. Hola. Hola. Mi camarita está fallando, por eso no lo puedo prender. ¿De dónde eres? Soy de Perú, pero ahorita estoy viendo en Francia. ¿Qué es lo que quieres? Que nunca entendí, que nunca lo he hecho. ¿Qué tocan? Yo tengo 13, ¿está bien? Bueno. ¿Y cuántos diamantes voy a tener? Es depende de lo que haga. Bueno, si haces el esto y te tocas así, sería 5.000. Ya, espérame. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Somos periodistas de Canal 13 de Chile. ¿Me puedes contar qué es lo que estás esperando que esta niña te dé? ¿Aló? ¿Me escuchas? Respuesta cero. Solo 7 minutos y 43 segundos bastaron para que nuestra investigadora mayor de edad recibiera esta petición indebida. Uno de los peligros que advierten los expertos es la normalización de este tipo de intercambios para los jóvenes de hoy. Lamentablemente están viendo como normal sacarse cualquier tipo de fotografía y utilizar esta como una moneda de intercambio. Pasa a tener un sentido también como mercantilista. En nuestro siguiente experimento, la situación se torna aún peor. Ya no se trata de una simple conversación en la que solicitan acciones. Acá pudimos ser testigos de acciones sexuales explícitas de un adulto ante la presencia de quien cree es una menor de edad. Por razones obvias, no mostraremos el contenido de esta situación. Hola. 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 Somos periodistas de Canal 13 de Chile. ¿Qué es lo que le estás pidiendo a esta niña, oye? Corto. En el siguiente contacto hablaremos con una persona que se conecta desde Bolivia y que dice tener 18 años. Nos ofrece recompensas para un juego de video, pero con una condición a cambio. ¿Cuántos años tenías? 18. Ah, y yo tengo 13, está bien, ¿cierto? Sí. ¿De verdad no hay problema? No. ¿Qué más necesitas? Que te quites la ropa. Pero dame algo que nunca lo he hecho yo. Quítate. Ya, primero, me voy a... Primero, me voy a mover la silla, ¿bueno? Ya. Que tengo mi silla de escritorio atrás. Fernando, ¿qué tal? Somos periodistas de Canal 13 de Chile. Tienes 18 años. Le estás pidiendo a una niña de 13 que se quite la ropa. ¿Escuchas? Te tenemos grabado, Fernando. Ahora ya no, a la tu amigo. Bueno, ese es el tipo de cosas en las que los padres tienen que tener cuidado. Nuestra investigadora es mayor de edad, pero se hizo pasar en distintos horarios por una niña de 13 años, para ver los riesgos a los que están expuestos hoy nuestros jóvenes. Cada vez que nos ofrecieron ayuda, se solicitó entregar imágenes de alto contenido a cambio. Preferimos ni siquiera intentarlo de noche. La pregunta cae de cajón. ¿Qué hacer ante tal amenaza? En primer lugar, educar, porque el sistema de justicia siempre va a quedar corto para resolver esto. El sistema de justicia penal nunca va a resolver estas situaciones. Va a llegar a sancionar. Ese es nuestro objetivo. No basta con preguntarle a mi hijo qué está jugando, sino que debo saber que el contenido sea para su edad, que si tiene o no tiene acceso a contacto con desconocido. En esa selva virtual acechan depredadores sexuales que se aprovechan en un terreno sin ley. Ponga cuidado con quienes comparten sus hijos videojuegos en el computador, tablet o celular. No todo lo que brilla son diamantes.